Yo estaba dudando en hablar en la Asamblea de Marta Vierta antes de las elecciones porque creo que no se puede olvidar que todo lo que digamos puede ser utilizado por el adversario digamos no vamos a decir enemigo, que es un término que a mí me gusta más, pero puede ser utilizado y a mí la verdad que darle letra al enemigo me parece de un infantilismo, pero casi inaceptable yo no propongo de ninguna manera una censura, creo que inclusive en el tema de los videos no es la primera vez, a mí me lo han hecho, si el compañero que habla se pasa demasiado de roca no le cortamos, no es la primera vez, tú no podrás mirar claro, lo pedí yo, disculpame, disculpame, ¿por qué hablás a mí? me dejaron terminar bueno, no, no es lo que estoy diciendo, no se puede interrumpir al que habla costumbres brancamente desagradables que hemos estado adquiriendo en los últimos tiempos Asamblea de Marta Vierta, donde no se vota, lo vuelvo a reiterar vive de los consensos, los consensos viven de los respetos seamos respetuosos, esperemos que el compañero termine, nos anotamos y hablamos bueno, volviendo al tema me llama la atención en la última Asamblea a mí me parece extraordinario que salga el libro con las cartas para mí las cartas son instrumentos útiles para la militancia para la militancia, esto requiere leer la carta, leer la carta es un esfuerzo casi te diría de silla hay que sentarse y leerla, no basta con escuchar la carta venida en la Asamblea después hay que leerla y los compañeros en la última Asamblea decían esperemos que la próxima carta diga, que la próxima carta diga y yo creo, quiero darme cuenta, yo creo que el alcance de las cartas concretamente las cartas, la solicitud de las cartas, es bastante menor que los compañeros que piden que la carta exprese tal cosa y que la carta exprese tal otra cosa me parece bien para nosotros, digamos, hay conductas aloplásticas que son aquellas que modifican el entorno y conductas autoplásticas que modifican básicamente hacia adentro yo creo que las cartas tienen básicamente un efecto hacia adentro, no me preocupa demasiado el contenido, a mí en la militancia me resultan útiles en general me resultan útiles pero esto me lleva a una reflexión que no termina lo que los compañeros dicen en la Asamblea cuando uno dice carta abierta opina tal cosa en realidad no se refiere y seamos honestos porque ya que quieren blanquear blanqueemos seamos honestos esto no se refiere ni a lo que hemos escrito en las cartas ni a lo que decimos en las asambleas se refiere básicamente a lo que algún número muy reducido de compañeros dicen fuera de la Asamblea y fuera de las cartas donde yo en algún momento ofensivamente malo porque a veces me pongo ofensivo cosa que no es mi deseo acusé a algún compañero de la población precoz en el sentido en el sentido en el sentido en el sentido de que en realidad es conveniente es conveniente antes de emitir una opinión pensar un poquito yo me acuerdo cuando Eduardo hizo una hizo una ironía en un reportaje mi compañero Eduardo y querido respetadísimo Eduardo Fuerza no era ironía dijo bueno si quieren que lo pongamos a máximo no se corte entonces salieron a la lujula de Eduardo entonces tómense un tiempito antes de opinar y recordemos recordemos que para la opinión pública carta abierta son los dictos de algunos compañeros de carta abierta no son ni la carta ni la asamblea esta es una opinión absolutamente personal uno puede hacer una encuesta y otra de las cosas que francamente me sorprende es como detrás de algunas opiniones no nos damos cuenta que hay intereses sectoriales cosa que está bien la gente que no tiene intereses sectoriales en general es porque no tiene actividad la gente tiene intereses sectoriales sectoriales en la salud en la economía en la industria en la política tienen intereses sectoriales y está bien pero estemos alertas las opiniones sobre temas puntuales en general tienen intereses sectoriales y por último tengo que reivindicar y pedir perdón y disculpas alguna vez a un compañero que ya no está con nosotros que yo quería mucho pese a que me peleaba mucho con él que era Jacob Goransky escribí una nota en página 12 muy interesante sobre la posibilidad de hacer la minera una minera muy importante la barricol operar sobre ella en el sentido de mejorar las condiciones del contrato podía tener una significación importantísima desde el punto de vista económico directamente yo reconozco muy mal no me lo voy a perdonar nunca dije que eso era una expresión lobista de Jacob y la verdad ya no se lo puedo pedir disculpas a él personalmente pero bueno quiero que sepan que me disculpo porque da la casualidad que he leído un contrato que otro país firma con la barricol donde realmente repitiendo esas condiciones obtendríamos un beneficio económico enorme así que Jacob querido te pido perdón nada más gracias 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 gracias